Todos los seres humanos tienen deseos y aspiraciones. Millones de personas en el mundo se ven obligadas a abandonar sus países por la falta de oportunidades laborales dignas y por la violencia a la que se ven expuestos. Lo dejan todo y emprenden su viaje, con muchos sueños y ganas de salir adelante, luchando día a día sin parar y a veces sin dormir. ¡Hola limoncitas y limoncitos! Bienvenidas a otro video más. Vean, aquí traigo a mi compañera Tecoco. Y si ustedes no me conocen, mi nombre es Cindy Limón. Bienvenidas a un video más. Quiero agradecerles por tanto apoyo porque ya casi llegamos al millón de suscriptores, el millón de limoncitas y limoncitas y estamos muy felices, ¿verdad, Coco? Quiero compartirles una historia que es súper, súper privada, que no la he dicho y que siento que ahora que vienen las fiestas de Navidad, Año Nuevo, siento que esta historia es muy, muy bonita y que tiene muy buen mensaje. Entonces, quiero compartirles esta historia a ustedes. Bueno, esta historia, como vieron en el título, se llama De la historia de un ilegal. Les voy a contar cómo mis papás llegaron a Estados Unidos de ilegales. Bueno, todo empieza mi papá y mi mamá. Mis papás son de Sinaloa, los dos. Ellos ya se conocían desde pequeños, pero no fueron novios hasta que llegaron a Estados Unidos. Entonces, pues mi papá viene de una familia que son muchísimos, ya saben, los mexicanos. Pues acostumbramos a tener una familia demasiado, demasiado grande y esa familia, la verdad que a mí me encantan las familias grandes, grandes, grandes porque pues es a lo que estoy acostumbrada. Mi papá, pues fue uno de los mayores de su familia y mi mamá también y también, ella tuvo muchas hermanas y un hermano. Entonces, mi mamá viene de una madre, pues madre soltera. Mi abuelita fue madre soltera y pues mi papá sí tuvo a sus dos papás. Pero al igual que las dos historias, pues ellos quisieron ayudar a sus papás para ayudarlos a sacar adelante a los demás hermanos porque pues eran muchos, eran muchos hermanos. Entonces, pues los dos, de casualidad, a los 18 años, vinieron para Estados Unidos. Mi mamá se vino con un primo de ella. Me cuenta que el trayecto fue demasiado pesado. Fue un sacrificio que ahora valió la pena. Ella vino desde Sinaloa hasta acá y pasó por muchos maltratos. Pasó por, pues muchos, o sea, solamente para llegar y cruzar la frontera pasas por demasiadas cosas, dificultades. Muchas personas, desgraciadamente, han perdido la vida. Mi mamá llegó a este país, pudo cruzar de ilegal. Al igual que mi papá, mi papá se vino con unos primos la primera vez. Entonces, también fue demasiado duro. Se perdieron en el desierto. Tuvieron muchísimos problemas. No tenían agua, casi mueren de sed. Y pues la verdad que fue muy, muy difícil para los dos lograr cruzar la frontera. Que, pues no muchos, desgraciadamente, pueden llegar a cruzar la frontera. Mis papás a los 18 años llegaron acá y ya, pues trabajando y así al transcurso del tiempo, pues se volvieron a reencontrar y se hicieron novios y se casaron. Entonces, pues ya llegó mi hermana. Después, por problemas, tuvimos, pues mis papás tuvieron que dejar Estados Unidos y regresaron a México. Y eso fue cuando, pues, como quien dice, yo fui hecha en México. Y, pues mis papás, otra vez mi mamá cuando estaba embarazada de mí, cruzaron. Yo fui hecha en México, que pude haber nacido en México. Pero mi mamá y mis, bueno, mis papás quisieron darme un mejor futuro. Pero lejos de estar en un país, pues, lejos de la violencia, con mejores oportunidades. Entonces, mis papás, mis papás hicieron todo lo posible porque yo también naciera aquí en Estados Unidos. Y sí, sí nací en Estados Unidos nada más que, pues, creo que yo también crucé de ilegal en la pancita de mi mamá. Les doy muchas gracias por todo su sacrificio, por esa valentía de dejar todo, todo. La familia, las cosas que tenían, estar lejos de la familia, que para mí es lo que, lo más difícil, estar lejos de tu familia. Para luchar para tener un mejor futuro para tu familia. La verdad que, para mí, la familia siempre es lo primero. Y muchísimas personas que llegan a este país de ilegales, a eso vienen a este país. Para luchar por un mejor futuro, tanto para ellos como para su familia. Hasta que mi papá llegó a obtener su propia compañía de árboles. Y eso es a lo que se dedicó los últimos años. Y antes de regresarse a México, mi mamá se dedicó a estudiar, a estudiar, a estudiar. Y ella pudo obtener, pues, su ciudadanía. Y ella, pues, ya es ciudadana de este país. Y la verdad que le doy muchas gracias a este país. Porque ahorita mi mamá, pues, tiene seguro médico que le cubre. Entonces, ella está, ella tiene todo su tratamiento de sus quimioterapias, todas sus radiaciones, todo ese tratamiento, pues, es gracias al seguro médico de este país. Entonces, tenemos muchísimas cosas que agradecerles a este país. Porque nos ha brindado muchas oportunidades, muchas oportunidades, nos ayudaba demasiado. Y como ven, cada sacrificio vale la pena. Uno cuando está luchando por obtenerlo, le cuesta y le cuesta y le cuesta. Y muchas veces uno ya se quiere rendir porque, pues, a veces no nos gusta batallar tanto. Pero, con esta historia que te cuento, espero que te inspires, que te inspires a luchar. Y que luches por tu familia. Porque la familia es lo más bonito que tenemos. Y ahorita que estamos en navidades, en año nuevo, es cuando otra vez como que volvemos a decir, ay, pues, es que la familia siempre tiene que estar unida. Y eso es lo bonito. Y espero que tú siempre, siempre luches por tus sueños. Y, bueno, te deseamos lo mejor. Este es un mensaje solamente para desearte que seas muy feliz. Que siempre, ojalá que siempre, obtengas todos, todos tus deseos, todo lo que tu corazón anhela. Te deseamos, pues, que pases una bonita Navidad y feliz año de parte de mi familia hasta tu familia. Gracias por siempre estar ahí. Y recuerda que la familia es lo primero. Nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. El viaje es largo y cansado. El viaje de muchos que buscan una vida mejor. Llegan sin nada, pero con un gran corazón y sueños por cumplir. Este viaje a veces nos separa. Pero siempre, siempre, siempre nos vuelve a unir. ¡Gracias!